... Tras 18 años de espera, Rubén Sand volverá a hacer el paseillo en la Plaza de Toros de Soria. En La Chata, el matador regresa a casa para la corrida del sábado ajés, una cita en la que compartirá cartel con Rafael Illo y Curro Díaz, pero en la que todas las miradas del público estarán puestas en el soriano. Rubén Sand acepta el reto. Emocionado, ilusionado, a la vez con la preocupación lógica de la responsabilidad, pero yo creo que es un premio que me ha dado Soria por estos años sin dejar de prepararme, esperando que llegara el día. Rubén Sand volverá a vestirse de luces en su casa, en La Chata, ante su público. Ahora, como se suele decir, queda el paso siguiente, rematar la faena. Les deseamos mucha suerte a Rubén Sand. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Es viernes, 6 de mayo. Tenemos más cosas que contarles. Últimas labores de asfaltado en el tramo de la A11 entre la venta nueva y Santiuste, cuya apertura será una realidad a principios de verano. Son 17 kilómetros de vía y, tras incontables retrasos y 90 millones de presupuesto, su apertura estaba prevista inicialmente para el primer trimestre de este año. Ahora el tiempo ha dado una tregua y parece que por fin se pondrá en marcha. Ágreda acogerá este sábado los desposorios, La representación del enlace real que tuvo lugar hace 801 años entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla, la villa de las tres culturas, ya se encuentra engalanada para recrear uno de sus acontecimientos históricos más sobresalientes. Son padre e hijo y, además, están unidos por los colores del almazán. Alfredo disputó el último y primer playoff de ascenso de la Sociedad Deportiva Almazán hace la friolera de 31 años y ahora lo hará su hijo. Comparten nervios e ilusión ante la cita deportiva de mañana que para los dos será histórica. Tiempo estable y temperaturas en ascenso durante el fin de semana. Se esperan jornadas primaverales con valores máximos de entre 17 y 20 grados. El Ayuntamiento de Soria sigue con su plan de movilidad urbana, así calando el entramado urbano. En esta ocasión, adjudica el contrato para la reforma de la plaza Ramón Aillón por 600.000 euros. Ha sido uno de los asuntos tratados en Junta de Gobierno. Dotar de un espacio más accesible a la plaza Ramón Aillón. Con ese objetivo, el Ayuntamiento de Soria licita ahora el contrato para su reforma por 600.000 euros a la empresa Barañain con un plazo de ejecución de seis meses. Dándole una accesibilidad total, mejorando todo lo que es la iluminación, recuperando todo el espacio para el ocio y para el recreo con zonas ajardinadas, fuente ornamental, bancos y arbolados. Se ha aprobado en Junta de Gobierno, donde se ha concedido además la licencia Tableros Rosán para la instalación de filtros electrostáticos para acabar con los residuos generados que han provocado quejas en la población de Golmayo y Las Camaretas. Nosotros, los contactos que tenemos con la empresa Tableros Rosán, lo que nos trasladan es que con estos filtros se intentará minimizar ese impacto. Vamos a ver hasta dónde se logra, pero no es algo que nos competa estrictamente a nosotros. La regulación medioambiental le corresponde a la administración autonómica y los afectados le corresponden a otro municipio. Carlos Martínez ha destacado también que se ha redactado la memoria para solicitar que el Festival de las Ánimas sea declarada fiesta de interés turístico regional y la aprobación para la licencia para la rehabilitación de 20 viviendas frente a la estación de autobuses por 2,2 millones de euros. La Junta de Castilla y León destina 675.000 euros en ayuda al alquiler de vivienda en Soria. 427 personas se benefician de estas subvenciones con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar a los sectores de población con escasos medios económicos. El 63% de los beneficiarios tiene su domicilio en la capital y el 37% en el resto de la provincia. Las ayudas han llegado a 34 municipios de Soria. En estos últimos seis años la Junta de Castilla y León ha destinado 3,4 millones de euros ayudas al alquiler de vivienda en Soria de los que se han beneficiado 2.465 familias y en concreto los colectivos que más lo necesitan, es decir, los mayores y los jóvenes. Mediante el tuit que van a ver a continuación, que están viendo en sus pantallas, el Ministerio de Transporte anunciaba en la jornada de ayer la reanudación de las obras del tramo de 17 kilómetros entre Ventanueva y Santiuste. Por lo visto, según el Ministerio, las condiciones climáticas permiten rematar la infraestructura. Todo parece que ahora sí estará antes del verano. Según ha podido saber este medio, el corte de cinta está previsto para el 15 de junio. La apertura de este tramo permitirá sortear uno de los puntos negros de la provincia, como es el temeroso. A pie de obra se encuentra nuestra compañera Gemma Chaparro. Gemma, cuéntanos, ¿no se pueden pellizcar las máquinas, pero no es un espejismo y están ahí y están trabajando? Así es, la mejora de las condiciones meteorológicas ha permitido que se comience a echar la última capa de rodadura aquí en la autovía del Duero, en el tramo entre Ventanueva y Santiuste. Si todo va como lo previsto, estaría ya abierta al tráfico para este 15 de junio de 2022. Una apertura que llegaría tras 13 años de espera desde que se adjudicaran las obras en 2009. Cambiamos de asunto. En Soria hay 151 mujeres víctimas de violencia de género con protección. De ellas, un centenar se encuentran en la capital y el resto en el medio rural. Para mejorar su seguridad y su atención y prevenir situaciones de riesgo, la Guardia Civil incorporará tres equipos Biogen de dos agentes cada uno a las comandancias de la capital de Almazán y del Burgo de Osma. Ellos serán el primer recurso al que las víctimas podrán recurrir y además colaborarán con la policía local. Un contrato de proximidad en la atención especializada para los casos de Biogen, esencialmente en el registro de denuncias, valoración de riesgo, en control de las medidas judiciales que han sido adoptadas, en la protección a las mujeres. Los Andes ofrece San Juan Espre. Tras conocer los cuatro carteles finalistas para las fiestas de San Juan, el Ayuntamiento de Soria busca ahora un ganador a través de una votación popular. Del 9 al 19 de mayo los usuarios podrán registrar sus votos a través de la plataforma en su página web y también hacerlo de forma presencial en el propio Ayuntamiento. Y entendemos que la elección del cartel es importante porque es verdad que nos acompaña durante todas las fiestas, durante los previos y que no deja de ser un símbolo de identidad sanjuanera. Tauroemoción será la empresa gestora del coso de San Benito en las próximas fiestas de San Juan. Así se decidió ayer en la reunión mantenida entre el Ayuntamiento y el Consejo Asesor Taurino, en la que se optó por la oferta que presentaba esta compañía. Habrá tres festejos, los rejones del miércoles El Pregón y las corridas del sábado a Gés y el domingo de Calderas. Por encima del resto destaca una figura del toreo, la del sevillano morante de la Puebla. Y Rubén Sanz vuelve a torear en Soria. El matador regresa a casa el sábado a Gés tras ocho años sin pisar la chata. Sergio Recio, ¿qué tal? Llega un día que lleva esperando mucho tiempo el matador soriano. Es una fecha marcada en rojo para el torero soriano Rubén Sanz. Son ocho años de espera. En 2014 toreó por última vez en esta plaza de toros de Soria y lo volverá a hacer el sábado a Gés. Se muestra emocionado, ilusionado y con la responsabilidad de volver a la que siempre ha sido su casa. Rubén Sanz llega a entrenar a la plaza de toros de Soria como cada día, pero esta vez lo hace con una mirada muy distinta, la de saber que esta vez sí estará toreando en San Juan. Emocionado, ilusionado, a la vez con la preocupación lógica de la responsabilidad. Un premio que me ha dado Soria por estos años sin dejar de prepararme esperando que llegara el día. La espera ha sido muy larga. Su última corrida fue un miércoles el Pregón en el año 2014. Hay momentos que das por perdido todo porque estás aquí entrenando todos los días para no torear nada. Pero bueno, yo siempre he tenido fe en mi forma de torear, en mi concepto del toreo. Clave para él ha sido un 2021 en el que destaca salir por la Puerta Grande en el Burgo de Osma tras cortar dos orejas y el rabo a su primer toro. Después de seis años sin matar ni una corrida de toros, que el primer toro que toreas te envista, lo cuajes a gusto, le cortes un rabo y esa noche te salgan tres corridas de toros y las cosas salgan bien, yo creo que ha sido un revulsivo para mí. Ahora el reto le llevará a una tarde en la que se enfrentará a dos toros de dos ganaderías muy diferentes, Monteviejo y Los Maños. Nos enfrentamos con dos ganaderías, en principio a contrastilo de mi forma de torear, pero que a la vez me hace mucha ilusión. Lo hará acompañado de Rafaelillo y Curro Díaz, un sábado ajés en el que Soria recibirá ocho años después a uno de los suyos. Mucha suerte a Rubén Sanz en su regreso a Soria. La Peña, la ilusión, espera aumentar en más de 100 su número de socios para estos sanjuanes, unas fiestas que afrontan haciendo honor al nombre de la Peña y con la ilusión por bandera. 740 socios forman en la actualidad la Peña y la ilusión y este año esperan aumentar en 100 más. Ya hay personas que les preguntan cuándo van a abrir las inscripciones. Ahora mismo no hemos empezado a apuntar aún, pero es verdad que sí que nos están llegando solicitudes de este año se pueden apuntar más niños, cómo vais de padrinos para que entre gente nueva este año en la Peña, porque si no está complicado lo de entrar en las Peñas, pero yo creo que con las ganas, pero ganas de participar, porque ya no vale lo que se hacía antiguamente de, no, yo pago mi cuota y quiero que me lo den hecho. No, lo que necesitamos al final en las Peñas es gente que colabore. Y es que la cuenta atrás para los sanjuanes ya ha comenzado y con ello los preparativos y las revisiones de su material, como el estado de los chiringuitos después de más de dos años sin utilizarlos. Tienes que proveer a los socios de determinadas cosas, pues tienes que hacer los pañuelos, los banderines, los escudos, y luego en general, pues montaje de chiringuitos, proveer el local, porque lógicamente teníamos aquí un montón de cosas caducadas, se nos quedó todo vacío, tenías cosas sin revisar, tú vas a montar el chiringuito y claro, hace tres años que no lo sacas de la cochera. Un trabajo laborioso, pero que no les quita las ganas de recuperar la tradición de las fiestas. Significa alegría otra vez, ilusión, el poder juntarnos, que al final es lo importante, porque ya no es tanto estos cinco días, es que hay gente que igual solo la ves estos cinco días al año, entonces se la echa de menos. Por ello, la peña la ilusión hace referencia a su nombre más que nunca y animan a todo el que quiera a unirse a su pequeña pero gran familia. Soria afronta un fin de semana intenso en lo deportivo. Este sábado llega la hora del Almazán. Comienzan los play-offs en la Arboleda por el ascenso a Segunda Federación. Han pasado 31 años desde la primera y única vez que el Almazán disputó la fase de ascenso, una cita en la que estuvo Alfredo la Peña. Ahora su hijo Héctor, jugador del Almazán, quiere saldar la deuda pendiente de su padre y de paso brindarle el ascenso. Alfredo la Peña y Héctor la Peña, padre e hijo, entran juntos al campo de la Arboleda por primera vez en mucho tiempo. El ya jugador retirado era uno de los grandes protagonistas del anterior intento de ascenso del Almazán en 1991 y ahora revive esos momentos. Pues una ilusión muy grande. Para mí es fundamental que un pueblo tan pequeño consiga otra vez algo que queríamos sinceramente que ya no se iba a conseguir. A través de viejos recortes de periódico le recuerda a su hijo lo que supuso para la localidad en esos tiempos. Caían en un grupo con el Fabril, el Mieres y el Fuenlabrada. 31 años atrás empezamos yendo. Lo principal que teníamos nosotros es que no nos jugábamos nada, nadie nos iba a exigir nada y entonces íbamos muy libres, íbamos muy tranquilos. Defendiendo la camiseta de 2022 Héctor la Peña quiere ahora ganar por él y por su padre que ya le ha dado algún consejo. Me ha dicho que sobre todo que disfrutemos y que vivamos como un partido más y que no lo vamos a volver a vivir posiblemente, así que disfrutemos principalmente. Aunque el joven centrocampista, uno de los nueve jugadores de la Villa, considera que esta trayectoria puede llevar a más éxitos. A ver si es verdad que se juega más play-off más periódicamente el Almazán y no tenemos que esperar otra generación como de mi padre a mí a vivir otro igual. Por el momento en la residencia de los La Peña serán ya dos los jugadores que podrán presumir de luchar por llevar al Almazán a lo más alto. Y esta casa, la 8 Soria, retransmitirá en directo este fin de semana las semifinales de los play-off de ascenso del grupo octavo de tercera división que se disputan, como les venimos contando, en Almazán y la final programada para el próximo fin de semana. Un amplio despliegue técnico y humano que permitirá seguir los partidos en directo desde todas las provincias de Castilla y León y también desde cualquier otro punto del planeta a través del streaming de la web tiltv.es. Cuatro equipos en busca de una única plaza en los play-off nacionales un pueblo completamente volcado con su equipo y un despliegue televisivo sin precedentes. Es una oportunidad para conseguir un logro deportivo pero sobre todo también para dar a conocer a Almazán porque se va a ver a través de todo Castilla y León. Como medio de comunicación volcado con la provincia queríamos estar con el equipo de fútbol, con Almazán darles esa difusión y de alguna manera crear ese ambiente, esa expectativa y empujarles hacia el ascenso si es posible. Gracias al trabajo de un equipo humano de más de 25 personas y al despliegue técnico de Castilla y León Televisión. La apuesta de la cadena no es que sea una retransmisión a nivel local sino que sea una retransmisión a nivel regional. Vamos a contar con comentaristas de primera línea que vienen de Valladolid y de Burgos expertos en retransmisiones deportivas y es una firma apuesta de la cadena por el fútbol modesto de Castilla y León. Todo con el objetivo de dar difusión a un acontecimiento deportivo histórico para la Villa Aznamantina. Para el municipio supone primero mucha ilusión por primera vez en la historia Almazán va a ser sede va a ser la sede del playoff. Más de ocho horas de retransmisión en directo para vivir toda la emoción del fútbol en Castilla y León. De Castilla y León Televisión. Y el Numancia, por su parte, podría conseguir el ascenso este fin de semana a la primera división de la Real Federación si gana frente al club deportivo Ebro siempre y cuando el español no gane su partido. Pero Diego Martínez, el entrenador de los rojillos, trata de abstraerse de las circunstancias externas, solo quiere centrarse en ganar y cumplir con lo que sí depende de ellos mismos. Y centrarnos única y exclusivamente en esas cosas que podemos cambiar, que están en nuestra mano. Lo demás no podemos cambiarlo y nosotros intentamos trasladar siempre a los jugadores lo mismo, que se centren única y exclusivamente en lo que ellos son capaces de modificar, de cambiar cada entrenamiento, cada partido y mirar poco más allá. Selu Gómez participará en su undécima Titan Desert. A partir del 8 de mayo, el burgense estará una vez más en Marruecos con el objetivo de conseguir alguna victoria de etapa y pelear por los cinco primeros puestos de la general. Es uno de los veteranos de la emblemática Titan Desert. Selu Gómez sumará este año su undécima edición. Eso ya le otorga el distintivo de leyenda de la prueba. Soy Titan Legend en el ranking de todos los participantes. Estoy en la sexta posición y primero élite. En su currículum están las dos etapas ganadas en 2017 y cinco campeonatos por equipos, números que reflejan el idilio del burgense con el desierto de Marruecos. Es una carrera totalmente diferente. Tienes que tener muchos conceptos muy controlados, cuidarse muchísimo, el toque de aventura, de navegar, porque ahí no está señalizado. Eso quizás es lo que más me guste, el estar por las noches mirando todo donde podemos recortar, si hay paso de dunas, si no hay paso de dunas. Llega a esta edición con menos entrenamientos de lo habitual, pero espera hacer valer su veteranía en las duras condiciones de esta prueba de 598 kilómetros divididos en seis etapas. También la experiencia en este tipo de pruebas es un grado y ya tenemos bastante experiencia, así que espero estar adelante y vamos a luchar por conseguir alguna etapa, claro. A partir del 8 de mayo, Selu Gómez regresa a su hábitat natural. El desierto para él es como correr en casa. Caja Rural, Cáritas Diocesana y Cruz Roja de Soria lanzan la acción solidaria Soria con Ucrania. Colabora haciendo tu donativo a través de las cuentas abiertas por Cáritas y Cruz Roja en Caja Rural de Soria, una iniciativa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las víctimas de este conflicto. Más información sobre esta campaña en cualquiera de las oficinas de Caja Rural. A continuación, el tiempo que nos espera para los próximos días. Estabilidad y temperaturas en torno a los 15 grados en la zona este de la provincia. Sol y cielos despejados también en la zona norte. 16 grados se alcanzarán en Golmayo y hasta 17 en Soria capital, con mínimas, eso sí, que no pasarán de los 4 grados. En la comarca de Pinares, situación muy similar, pero con mínimas más frías, de 1 o 2 grados. En la ribera del Duero Soriana, los valores serán más cálidos, con máximas que llegarán incluso a los 20 grados en puntos como San Esteban de Gormaz o el Burgo de Osma. Cielos completamente despejados y temperaturas agradables también en la zona sur de la provincia, con máximas en torno a los 18 grados y mínimas que oscilarán entre los 3 y los 4 grados positivos. Mañana en Soria capital, máximas de 17 grados y mínimas de 4, con nubosidad parcial durante toda la jornada. Mientras que para los próximos días se espera una situación muy similar con temperaturas que irán en ascenso. Ágreda recupera una de sus grandes tradiciones tras dos años de parón por el COVID. Este sábado regresan los desposorios con la recreación del Enlace Real que se producía hace 801 años en la Villa de las Tres Culturas entre Jaime I de Aragón y Leonor de Castilla. Una cita en la que estará la 8 Soria con una programación especial desde Ágreda. Viene a significar la importancia histórica que ha tenido la Villa de las Tres Culturas, Ágreda, en nuestro país. Es un pueblo que es un punto de encuentro, de encrucijada, y esa trascendencia histórica, o mejor dicho, esa ubicación geográfica la ha dado esa trascendencia histórica. Bien, y hoy nos despedimos con un rincón tan espectacular como desconocido de la provincia. La primavera está siendo generosa con parajes como la Hoz del Río Talegones. No es frecuente disfrutar de un cauce tan caudaloso y con aguas tan cristalinas. Desde Torre Vicente a Lumías, hay seis kilómetros y medio absolutamente maravillosos estos días. El cañón calizo entre ambas localidades está cuajado de flores y pájaros que acompañan con sus trinos el rumor del agua. Es el momento de visitar este encantador paraje en el sur de la provincia. Con estas imágenes nos despedimos, con estas imágenes que nos ha cedido nuestro compañero José Luis Bravo. Nos despedimos, disfruten del fin de semana, ya lo saben, pestañean y es lunes. Sean felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!